Antes de Tailón, ah sí, tenemos prohibido hablar de él. Bueno, si se va a quedar aquí, debes saberlo. ¡Oigan, oigan! Yo sé de Tailón. Él era un estudiante, el primero en revelar los mil rollos del Kung Fu. Y luego se hizo malo, y está en la cárcel. No era solo un estudiante. Shifu lo encontró de cachorro y lo educó como a su hijo. Y cuando demostró talento en el Kung Fu, Shifu lo entrenó, creyó en él, y le dijo que su destino era la grandeza. Nunca fue suficiente para Tailón. Tailón quería el rollo del dragón, pero Owey vio oscuridad en su corazón y se rehusó. Fúrico Tailón devastó el valle, trató de tomar el rollo por la fuerza, y Shifu tuvo que destruir lo que había creado. Pero ¿cómo? Shifu amaba a Tailón como nunca amó a nadie antes. O después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!